Aquí están. Gracias, gracias Carmen por la grabación. Aquí están los puntos que les comento. Nuevamente, como se está grabando, los voy a repetir. Puntos importantes que vamos a considerar en esta sesión informativa que se llama cómo sacarle el máximo provecho a la Masterclass Libre a tu Potencial de Grandeza. Vamos a cubrir en estos 20 minutos el objetivo principal de esta Masterclass, instrucciones de cómo registrarse y cómo se va a llevar a cabo la logística, invitación modelo y seguimiento. Así que vámonos rapidito que el tiempo ya está corriendo. Y respecto al propósito, por ahí si me puedes compartir el flyer, Carmen, por favor, para que lo vayamos viendo. Ya tenemos nuestro flyer o flyers que se circularon hace unos días. Hay tres. Ahorita los van a ver a continuación. Ahí están. Gracias, Carmen. Tenemos el flyer para compartir en historia. El que ven en el centro, el flyer vertical, formato vertical. Hay que saber cómo utilizar cada uno de los formatos de flyer para que así podamos presentarlos de la mejor manera. Entonces, el formato vertical. Tenemos el formato vertical para las historias. Tenemos el formato post, que es el formato normal para la publicación, precisamente para un post de Instagram o en Facebook. Y tenemos el formato que le llamamos tela, que se está señalando ahí también con el apuntador también. Tenemos ese, pues lo puedes aprovechar también en los, ¿cómo se llama? Bueno, en donde requieras tener un formato más alargado. Y bien, ahora, ¿cuál es el propósito de esta actividad? Son tres días. Fechas primero, dos y tres de septiembre. Primero y dos de septiembre son los dos días exclusivos de contenido que tiene que ver con Libera tu potencial de grandeza. Y el tercer día se lleva a cabo la presentación del negocio e historias de éxito. En los tres días vamos a estar participando tanto Carmen, Carmen Ramírez y tu servidora Hanna. Y en el tercer día va a estar nuestra líder de México, María Encalada, quien va a liderar la presentación de negocio. Los tres días van a ser dirigidos a cargo de Gaby Cruz, nuestra líder de México, que ya va a ser la host. Y en las historias de éxito vamos a estar compartiendo precisamente nuestros testimonios, tanto Carmen y tu servidora Hanna. Así que, pues, van a ser días poderosos. Realmente son el primero y el dos de septiembre. Es una hora por sesión, 60 minutos, el viernes, el primero, perdón, jueves, y el dos, que es viernes, también sesión de 60 minutos. Va a ser, pues, más, más concreta. Sin embargo, así también, pues, va a estar cargada de alto contenido de valor. Y el día 3 de septiembre va a ser una sesión de 90 minutos entre presentación del negocio y testimonios. ¿Ok? Todo esto que te menciono viene claro en el texto que acompaña a estos flyers. Ese texto lo puedes compartir en tus redes sociales, pues, es un texto diseñado precisamente para atraer personas interesadas en las redes sociales cuando tú publicas uno de estos flyers. Bien, ahora, el propósito principal es auspicio. Ustedes deben de saber que cualquier actividad que hacemos de mujeres empresarias siempre va a estar orientado al auspicio. ¿Qué quiere decir? Que si bien todas las socias están invitadas, por supuesto, a participar, recuerden que esta actividad, pues, al final la buscamos para atraer posibles mujeres prospectos, ¿sí? Posibles mujeres que se van a convertir en clientes. ¿Bien? Entonces, es para que tú puedas mover lo más que puedas de invitadas. Ahora, ¿cuántas invitadas vas a mover? Esa es la pregunta. Pues, todo depende de cuántas nuevas socias quieras tener en tu equipo que salgan de esta masterclass. Entonces, recuerden que hay una ley de promedios. Si quieres, si mueves a 10 invitadas, pues, en promedio, ponle unas 2, van a ser, se van a convertir en socias. Si invitas a 20 mujeres, ¿cuánto va a ser el promedio? De unas 4, aproximadamente, que se van a convertir en socias. O sea, tú saca tus números. Ok, quiero tener, a partir de esta actividad, le quiero sacar el máximo provecho y quiero tener 4 nuevas socias en mi equipo. 4 directas, porque ahorita sé que está la promoción, que es la cena del presidente, está las promociones de Bounty Geek, Bounty Code. Bueno, quiero aprovechar todas estas promociones para tener 4 nuevos frontales, nuevas frontales. Bien, saca tu ley de promedios, aproximadamente unas 20 invitadas en este masterclass. Así que anótate ahí en tu libreta, en tu agenda, yo y mis, ahí tú pon tu número, yo y mis 20 invitadas, yo y mis 30 invitadas, yo y mis tantas invitadas y saca tu ley de promedios. Bien, bueno, ese es el propósito principal, mujeres, vamos a agregar valor en estos dos días, 1 y 2 de septiembre, y cerramos con broche de oro con la presentación del negocio. La invitación está diseñada precisamente, pues, la invitación, el texto que acompaña a estos flyers, que al final, después de que hagas la invitación modelo, pues tú vas a terminar compartiéndoles este texto, las instrucciones, los pasos de cómo registrarse. Y en ese texto de información general sobre el masterclass, ahí te dice, hay una pregunta clave que dice que si estás listo a transformar tus finanzas y a transformar tu vida. Entonces, quien dice si estoy lista a transformar mis finanzas es porque pues está abierta precisamente a escuchar una información que le va a permitir lograr esa meta. Bien, entonces, ese es el objetivo y Carmen, si puedes compartir las instrucciones de cómo registrarse, por favor, y ahí nos pasamos a la invitación modelo. Adelante, Carmen. Claro que sí, muchísimas gracias, excelente, excelente tarde para todos, para, sí, están todos caballeros aquí también. Bueno, es un placer, de verdad, hacer ya oficialmente el lanzamiento de esta masterclass y, por supuesto, como ya lo dijo nuestra líder Hanna, pues agregarle máximo valor. A ustedes, por supuesto, a ustedes, por supuesto, y también a cada una de sus invitadas. Es importante que consideren que los hombres están aquí porque obviamente tienen sus familiares, tienen sus amigas, tienen sus conocidas, ¿verdad? Mujer, que pueden mover al 100%, aprovechar este masterclass porque, lógicamente, como también lo dijo nuestra líder Hanna, está enfocado al 100% al auspicio. Ok, aquí es importante, aquí los invito al finalizar este, digamos, este reencuentro que tenemos aquí, esta pequeña capacitación, si puede decirse de esa manera, o este lanzamiento del masterclass. Los invito a todos, ¿verdad? Que puedan utilizar lo que es este, este modelo de flyer, ¿ok? Que está diseñado para nuestras portadas de Facebook, ¿ok? Porque obviamente sabemos que cuando hacemos ese cambio, de alguna manera también se generan ciertos comentarios y yo estoy segura que ahí más de una les va a decir eso de qué se trata, cuéntame un poquito, invítame, en fin. Ok, entonces, es también, cada una de las herramientas están diseñadas también para que ustedes la puedan utilizar al 100% y que también al mismo tiempo sea para que ustedes puedan estar, ¿qué? Generándose esos prospectos, ¿ok? Esta, como lo dijo Hanna, también cada presentación del negocio, ya saben, está en tipo tela para lo que son las diapositivas, para lo que es el PowerPoint, ¿ok? Entonces, apenas ustedes hagan una presentación del negocio, en la última parte, como lo van a hacer nuestros líderes, miembros del comité, ahí inmediatamente coloquen su flyer, ¿ok? ¿Y para qué? Para que puedan edificar, ¿ok? Entonces, es importante que sepamos ahí utilizar al 100% todas las herramientas, todos los flyers que no están simplemente hechos porque sí, sino que tienen una función principal, ¿ok? Y, pues, bueno, es importante que consideren la parte del registro, ¿ok? Hanna nos compartió también a través de lo que son los grupos oficiales, lo que es Telegram de mujeres empresarias, también todos los grupos, lo que es el comité de difusión, también unas socias que nos están apoyando también con la difusión efectiva de todo lo que tiene que ver esta actividad, ahí van a tener dentro de los textos, van a tener las instrucciones de registro. Es muy importante que ustedes, cuando le hagan edificación a la persona, a su invitada, sepan que hay, lógicamente, un canal exclusivo de comunicación, ¿ok? No vamos a estar comunicando ni dando instrucciones del Masterclass en Telegram, sino que todo lo vamos a canalizar en un grupo abierto que ya lo tenemos abierto en Facebook. Entonces, es importante que para, lógicamente, para que puedas participar y puedas estar al 100%, pues, tienes que unirte a ese grupo, ¿ok? Y ese grupo tiene tres puntos importantes, ¿ok? ¿Por qué? Porque tanto nuestras embajadoras como también tenemos un comité que nos está apoyando al 100% para que todo este registro sea de forma efectiva. Tienes que responder tres preguntas, ¿ok? Que son muy sencillas y está demostrado, incluso cronometrado, de que en menos de 10 segundos tú respondes que las preguntas que se te hacen y al mismo tiempo aceptas lo que son los acuerdos del grupo, ¿ok? Tiene un objetivo también, por supuesto, el hecho de que tú los aceptes para que todos estemos alineados con la función y sobre todo con el objetivo principal de nuestro grupo, ¿ok? Entonces, es importante que te registres, ¿ok? Que te registres, que te unas, perdón, al grupo. También cada una de tus invitadas deben unirse al grupo porque es el único canal de comunicación que vamos a tener, ¿ok? Y número dos, tienes que diligenciar o llenar un formulario de registro, ¿ok? Porque ahí también vamos a tener información muy importante que tenemos que llevar un registro, ¿ok? Y también ahí puntualmente se va a considerar lo que es el correo electrónico, ¿ok? Es el correo electrónico porque a través de ese medio se les va a hacer llegar a cada una de las personas que participen al 100% de lo que es el Masterclass su reconocimiento correspondiente, ¿ok? Es decir, va a recibir lo que es su diploma, ¿ok? De culminación al 100% de lo que es su Masterclass. Aquí les voy a compartir, de hecho, un poquito para que ustedes vean también cómo funciona lo que es el formulario, esas preguntas también muy básicas que estoy segura que no les va a llevar mucho tiempo el poder diligenciarlos, ¿ok? Entonces, cada una de las participantes, tú, ser socia o invitada, tiene sí o sí que estar aquí. Entonces, ese link que justamente está rotando ya en los grupos, simplemente es darle clic y las va a llevar a este formulario. Si se dan cuenta, nombre y apellido, el número de WhatsApp, es importante el contacto, ¿ok? Aquí, fíjense esta pregunta, le preguntan aquí, ¿eres miembro de Mujeres Empresarias BLC? Si tu respuesta es sí, por favor continúa al punto 4, ¿ok? Continúa hasta el punto 4, lo diligencias, ciudad y país de residencia, y te dice también y luego al 8. Es decir, que el 5, el 6 y el 7 no tienes que llenarlo si eres socia de la comunidad, ¿ok? Si eres parte de la comunidad, ¿ok? Entonces, te vas al punto 8, anota por favor tu correo electrónico aquí, que es donde te vamos a hacer llegar el reconocimiento. Para nuestras invitadas, ¿ok? Si tu respuesta es no, por favor continúa al llenado de todos los puntos del formulario. Entonces, es importante que ustedes puedan atender lo que son las instrucciones correspondientes para que esto pueda ser completamente efectivo. ¿Ok? Que cada una de tus socias, cada una de tus invitadas, por supuesto estén aquí. Acuérdate también que como líder de equipo, el objetivo principal es que también cada una de tus socias participe, ¿ok? Participen al 100% y se apalanquen también de lo que es esta poderosa actividad, ¿ok? Todas, 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 todos, 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 saben que, como ya lo dijo nuestra líder Hanna, está 100% lo que es enfocado al oficio, ¿ok? Entonces, eso es principalmente lo que es las instrucciones de registro. Ahora, atención aquí porque tenemos lo que es las instrucciones de logística, ¿cómo va a estar, ok? Y aquí tomen nota o tomen pantallazo, lo que ustedes quieran, ¿ok? Sin embargo, es importante que lo tengan muy, muy presente para que no estemos perdidos o perdidas el día del masterclass, el día como tal que inicia nuestra masterclass. Si no estén preguntando, pásenme el link de Zoom o dónde, dónde, dónde me conecto, no encuentro, no encuentro el lugar, dónde se está transmitiendo, dónde empezó, sino que realmente ustedes sepan, ¿ok? Entonces, se va a transmitir, el masterclass se va a transmitir directamente por la página oficial de mujeres empresarias, ¿ok? Entonces, es importante también que ustedes puedan conocerla y demás. Igual ahí, en el mismo grupo, se les va a hacer llegar el link para que ustedes se puedan enlazar directamente, ¿ok? No va a hacer la transmisión a través de Zoom, como normalmente estamos acostumbradas a ver las capacitaciones o a ver los entrenamientos o las actividades, sino que va a estar directamente enlazada lo que es la transmisión en vivo a través de nuestra página de mujeres empresarias, ¿ok? Ustedes ahí en el grupo igual van a tener el recordatorio en donde se van a poder enlazar directamente, así que no se preocupen también por eso, ¿ok? Importante, son tres días, ya lo mencionó nuestra líder Hanna, son tres días, en donde el primer día se va a dar una masterclass, o sea, una servidora, o sea, Hanna, el segundo día igual, la segunda masterclass, y el tercer día va lo que es la presentación del negocio, testimonios de impacto, de historias que inspiran, de Hanna y una servidora, y también al mismo tiempo, ahí va a haber lo que es una ruleta, ¿ok? Una ruleta de libros. ¿Cuántos de los que están aquí se acuerdan de la ruleta de oro de Cancún? ¿Cuántos de los que están aquí han tenido la oportunidad de sentir esa adrenalina, de estar en una ruleta, de estar ahí con toda esa adrenalina, de poder ganar un premio, ¿ok? Entonces, yo gané, ¿ok? Ok, excelente. Entonces, ahí es importante que tú le digas tanto a la socia que va a participar, como también a tu invitada, que es importante los tres días consecutivos, ¿ok? Que puedan estar al 100% ahí, presente, porque además de todo, cada día, cada día en el transcurso de la masterclass, se va a lanzar lo que es una palabra secreta, ¿ok? Se va a lanzar lo que es una palabra secreta, en donde el primer día una palabra secreta, el segundo día otra palabra secreta, el tercer día otra palabra secreta. Y durante la semana siguiente de haber culminado el masterclass, te va a llegar un formulario donde tú lo vas a registrar y vas a anotar palabra secreta número uno, palabra secreta número dos, palabra secreta número tres, y si efectivamente llenas el formulario correspondiente, entonces ahí es donde tú vas a tener tu reconocimiento, ¿ok? Porque es de la única forma donde nosotros vamos a tener la certeza de que tú como tal culminaste todo, ¿ok? Sobre todo también que tus invitadas hayan llegado a la presentación del negocio, ¿ok? Entonces, muy importante que lo consideres porque si no tienes una de las palabras secretas, pues tu reconocimiento no te va a llegar. Tampoco se vale que estén por ahí ahí, la palabra secreta es esta, en el grupo y demás, sino que sean 100% realmente conscientes y honestas, ¿ok? Entonces, que estés al 1000% en esto. Regálate este espacio, regálate este momento, porque al mismo tiempo nuestra líder Hanna y una servidora, pues estamos también, por supuesto, de cada una de las ideas de nuestras embajadoras, estamos para agregarle valor al máximo y que tú también liberes tu potencial y puedas alcanzar esos resultados magníficos que tanto te mereces, ¿ok? Entonces, el último día, el último día, es decir, el día de la presentación del negocio, va a haber lo que es la ruleta de libros, ¿ok? Y ahí va a haber unos requisitos de entrega, ¿por qué? Porque también si no estás presente, si tú invitada o tú y te ganaste el premio y no estás presente, pues prácticamente ahí no te lo ganas, ¿ok? Se sigue girando la ruleta de libros, ¿ok? Porque, bueno, vamos a arreglar unos libros de crecimiento personal y también de finanzas, ¿ok? Ahora, fíjate esto importante, porque ahí obviamente va a estar el chat full de todo lo que es la transmisión en vivo de Facebook, sin embargo, ahí va a estar el equipo, el comité de embajadoras disponible, ¿ok? A poder registrar lo que es el requisito que necesitas dar para que tu libro se te pueda hacer llegar, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Tú ahí inmediatamente si estás presente y de repente pasó la ruleta de libros y ahí está tu nombre, ¿ok? Digamos que salió Betsabet Milano, ¿ok? O Graciela, o Carolina Péquer, y de repente tú ahí lo que tienes que hacer, mi nombre gané, listo, en el mismo chat donde se está haciendo la transmisión, tú vas a colocar estos puntos, cinco punticos, yo libero mi potencial con ME, yo soy la ganadora, tu nombre y apellido, ¿ok? Carolina Péquer, país de residencia, Argentina, Uruguay, Colombia, donde estés viviendo, y tu número de WhatsApp. Inmediatamente la embajadora va a tomarle pantallazo y se lo va a mandar de forma inmediata a Gaby, que va a ser la conductora de nuestro evento, ¿ok? Entonces, ahí si tú estás presente, ella te va a anunciar, va a decir, perfecto, Carolina, felicidades, te lo acabas de ganar, ¿ok? Ya yo estoy metida en el cuento, si se dan cuenta, ya yo me siento en la masterclass ahí, en el momento de la entrega de los premios. Entonces, ahí obviamente tienes que estar presente, porque entonces si no estás, entonces va a seguir la ruleta, ¿ok? Y literal, pues perdiste la oportunidad, ¿ok? Entonces es importante que estés al 100%, que le compartan las instrucciones muy puntuales a tu invitada, para que puedan estar ahí y ser esas ganadoras, y sobre todo, pues llenarse de todo el material que tenemos preparado para cada una de ustedes, ¿ok? Entonces ahí, acuérdense, vamos a tener el 100% la comunicación a través del grupo, vamos a estarles, haciéndoles llegar lo que es unos videos de invitación por parte de cada embajadora, para que ustedes también lo puedan utilizar y que sea de máximo provecho, ¿ok? Y ahí obviamente cada día se les va a estar edificando al día siguiente lo que corresponde, y también al mismo tiempo algunos acuerdos que vamos también a tener para que todo esté alineado, y también sobre todo vamos a tener algunas tareas felices para que estén al 100%, y sobre todo estén conectaditas de un día a otro, ¿ok? Y podamos gozarnos al 100%, lo que es la masterclass, y sobre todo, y sobre todo, que se cumple el objetivo. Que la mujer que tú muevas, tú digas, ¡guau! Yo quiero ser parte de esta grandiosa comunidad, ¿cuánto crecimiento, cuánto compromiso, cuánto valor, ¿ok? Entonces, esto tenlo al 100% presente. Entonces, adelante mi querida Hanna. Perfecto, Carmen. Bueno, vámonos a la invitación modelo. ¿Están listas? Yo te la puse aquí, tú me dices si te la dejo, si te la quito, ¿cómo te sientas? Mejor quítala porque le agregué algo. Le agregué algo, sin embargo, ya saben que voy a compartir en el grupo oficial de mujeres empresarias, en Telegram, les voy a compartir el texto y el audio de invitación. ¿Les parece? Entonces, en un rato se los voy a dejar por ahí, así que no se apuren por si tenían que anotar toda la invitación que les voy a decir. Si no la alcanzan a anotar o no escucharon completa, no se preocupen que la voy a compartir en el grupo de Telegram. Así que, ahí les va la superinvitación modelo. Recuerden que, pues, es una sugerencia. Si tú consideras ajustar algunas palabras porque en tu país alguna palabra que voy a mencionar, pues, suena raro, igual lo ajustas, no pasa nada. Lo importante es, pues, mantener una esencia de lo que voy a compartir a continuación. ¿Listas? Así que, escuchen. Ahí les va. Ahora, a ver, aquí estoy abriéndola un segundito. A ver, un segundito. Listo. Bueno, ahí va. Entonces, dice así. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Te saluda Hanna Garduño. Espérense, 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 que no suene el WhatsApp. A ver, ya lo cerré aquí. Ahí va de nuevo. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Te saluda Hanna Garduño. Manifiesto, te encuentras en excelencia. Amiga, te hago una invitación especial para ti. Estoy feliz de compartirte que tengo un cupo para participar en un masterclass online poderoso que se llama Libera tu potencial de grandeza, donde tendrás la oportunidad de recibir contenido de alto valor sobre crecimiento personal y finanzas e interactuar con mujeres, madres, empresarias, mujeres independientes y líderes de diferentes países. Participar en este masterclass tiene un valor aproximado de 997 dólares. Sin embargo, como soy miembro de una organización internacional de mujeres empresarias, tengo unos cupos completamente gratis. Sí, sería gratis para ti participar. Amiga, confírmame si te interesa participar en esta maravillosa actividad. Quedo atenta a tu confirmación, por favor. Entonces, listo. Esa va a ser la invitación modelo. Si se dan cuenta, estamos hablando sobre crecimiento personal y sobre contenido de finanzas. Así que, pues, a grandes rasgos se engloba lo que se van a vivir los tres días. ¿Por qué mencionamos un... Le ponemos un precio? Pues, precisamente para que la persona vea que, pues, tiene un valor. Sin embargo, tú has conseguido tener cupos gratis. Es muy importante mencionar esto para que tu invitada lo valore aún más. Y aquí, a través de esta invitación, estamos haciendo énfasis en que, como eres parte de una organización internacional de mujeres empresarias, es por eso que tú tienes. Y al final también, y no se los dije al principio, uno de los objetivos también, aparte del auspicio, es que las personas invitadas te digan, oye, yo quiero ser parte de esa comunidad. ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo continuar recibiendo este tipo de valor de entrenamientos? Bueno, es eso. En breve se las comparto, se los dejo en el grupo de Telegram. Adelante, Carmen. Ya tenemos que ir cerrando, así que breve lo del seguimiento. Claro que sí. Excelente, Hanna. Muchísimas gracias. Gracias, muy, si se dieron cuenta, demasiado clara esa invitación, y sobre todo poderosa, ¿no? Yo creo que con ese modelo de invitación, que lógicamente, como ya lo dijo, lo vas ahí al 100% ajustar, obviamente al perfil de la persona que vas a invitar y demás, que sea tu voz, ¿ok? No es reenviar el, como una vez nos pasó, que reenviaban el audio de Hanna y pues solamente no tiene sentido, ¿ok? Entonces, es importante que tú lo hagas y que lo acomodes al 100% a ti. Entonces, efectivamente, aquí viene la parte en donde sepas, ¿verdad? Que todo hace parte de un ciclo. Es muy importante que lo consideres y estoy completamente segura que esto, si no lo llevas a cabo, literal, pues hoy te lo puedo decir, si no llevas a cabo estos puntos y saca tu libreta, saca tu lapicero, tu pluma, tu lápiz, para que puedas tomar los mejores apuntes que tú consideres, porque si no, realmente, si no llevas a cabo, ¿ok? Lo que es, si no llevas a cabo lo que es ese ciclo, ¿ok? Puedes tener ahí mil invitadas, literal, que todas sean tuyas. Sin embargo, si no las conduces realmente por todos esos puntos o por todos esos pasos de la duplicación que te va a permitir que esas personas se conviertan en tu socia, ¿ok? Literal, pues prácticamente, pues la actividad no cumplió el objetivo, ¿ok? Entonces, no cumple el objetivo para ti, ¿ok? Entonces, es importante que estés abierto y que estés claro que nosotros en este negocio principalmente nos tenemos que convertir en unos expertos, ¿ok? En unos expertos al 100% en manejar y conectar a las personas a lo que es nuestro sistema educativo, ¿ok? Entonces, para las personas también, si tú estás aquí al día de hoy y no estás tampoco conectada a lo que es el grupo de Telegram, por favor, escríbela a tu línea de auspicio, a tu patrocinadora, a tu patrocinadora, que te una, primero que todo, a lo que es el grupo de Telegram, ¿ok? Hay un grupo oficial de mujeres empresarias a nivel mundial, ¿ok? En donde están principalmente ahí participando lo que son todas las mujeres del equipo, ¿ok? De la comunidad. Entonces, también al mismo tiempo te recomiendo, porque como te lo digo, esto todo hace parte de y todo está conectado, absolutamente todo. Sí, aquí voy a tocar unos puntos muy superficiales, sin embargo, considero demasiado importantes y sobre todo lo que una servidora implementa todos los días, ¿ok? Todos los días, todos los días, y obviamente tiene lo que me ha llevado también a los resultados, ¿ok? Yo te puedo decir que es importante que complementes estos puntos que vamos a tratar, que vamos a considerar aquí, que los complementes con una de las capacitaciones que nos ha compartido nuestra líder Lili Ojeda, que se llama, bueno, ella ahorita les recomendará, ahí es 100% el nombre, se me pasó por completo, las etapas del seguimiento, así se llama, me acabo de acordar, las etapas del seguimiento. Incluso, si Lili a después de compartir también a través del grupo, considero que esa capacitación está demasiado completa, ¿ok? Y es importante que la complementes, ¿vale? Con lo que yo te voy a mencionar aquí y con lo que justamente está ahí expuesto, necesitas literal convertirte en un experto al 1000%, o un experto al 1000% en esto, ¿ok? Porque aquí está todo. La compañía no te lleva a lo que es ese mejor resultado, o tú no llegas a ese mejor resultado literal simplemente dando presentaciones del negocio. Porque como lo dice nuestro primer punto, todo hace parte de un ciclo, ¿ok? Todo absolutamente hace parte de un ciclo. Y de nada sirve que tú puedas estar presentando el negocio y puedas tener ahí 100 seguimientos o 100 personas que le acabas de dar la presentación del negocio. Sin embargo, si tú no las llevas por el ciclo completo, no sirve de nada, ¿ok? No sirve de nada. Y una de las cosas que estamos aquí es para hablarles claro, ¿verdad? Para hablarles claro y sobre todo que tú tengas ya en extracto lo que verdaderamente funciona y lo que verdaderamente te va a llevar al resultado. Colócame en el chat si estás lista para recibirlo, ¿ok? Porque en algunas cosas quizás voy a ser un poquito durita, ¿ok? Voy a ser ahí un poquito muy claridosa, muy sincera en lo que te voy a compartir y necesito saber si estás lista y si me das permiso además, ¿ok? Porque bueno, como te lo dije ya, son temas que obviamente todos los días se están aplicando en el campo. Estamos todos los días en el campo y obviamente también estamos con personas, estamos en vivo, ¿ok? Y al mismo tiempo también estamos aprendiendo, ¿vale? Y lo que nosotros aprendemos te lo pasamos a ti en extracto, ¿ok? Para que tú simplemente lo implementes. Entonces, todo hace parte de un ciclo y es importante que lo tengas al 100% presente. Y que cada vez que tú des una presentación del negocio, que tú cada vez que alces, incluso que alces el lápiz para anotar a una persona o directamente en tu celular, para anotar a una persona en la lista, hace parte de un ciclo, ¿ok? Hace parte de un ciclo que necesita hacerse, ¿qué? Completarse al 100%, ¿ok? Y bañarse, vestirse al 100% con la intención de que tú estás actuando, ¿ok? Estás actuando, actúo, buscando un nuevo socio. O sea, ese va a ser, digamos, como tú. Si puedes hacer una plana, así como cuando la dejaban cuando estábamos en la primaria, cuando estábamos así, casi cuando estábamos muy chiquitos, que nos mandaban planas para que nosotros pudiéramos incluso escribir mejor. Si la puedes hacer, ¿siempre estoy en qué? Actuando, buscando un nuevo socio o actuando, buscando una nueva relación financiera. Entonces, es importante que al 100% estés conectada con esa intención principal, ¿ok? Porque a veces también nos juega lo que es la mentalidad, ¿ok? A veces, de repente, si estás con tu mentalidad negativa, tú lo vas a transmitir al 100%. Y una mentalidad negativa, para empezar, no está ni siquiera enfocado. Enfocado en sus resultados, enfocado en lo que tanto quiere. Entonces, si estás jugando con tu mente negativa, pues vas a tener un resultado negativo, ¿ok? Entonces, necesitas al 100% intencionarte de que estás, ¿qué? En búsqueda de lo que es un nuevo socio, ¿ok? Tú sales inmediatamente o sales al campo o estás incluso en un Zoom, das la presentación del negocio, inmediatamente estás ahí asumiendo que la persona que tú le estás dando la presentación, vas a hacerle un seguimiento efectivo a esa persona y, lógicamente, va a ser un nuevo socio para ti, ¿ok? Hay muchas personas, incluso, que no necesitan un seguimiento. Darle la presentación y de una ahí, inmediatamente le dicen, yo quiero ser parte de esto, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ir hablando y indagando cada punto de lo que les compartí acá. Ahora, dice esto, prepárate con las herramientas necesarias. Es importante, ¿ok? Sea en el campo, sea que estás en el campo de tú a tú con la persona o incluso a través del Zoom, es importante que tú tengas las herramientas necesarias, ¿ok? Todo lo que tengas. Es importante que conozcas cuando la persona te tiene por ahí algunos temas con que necesita ampliar un poco más la parte de la seguridad y la legalidad de la empresa. Es importante que tú conozcas la herramienta de ANNA, por ejemplo, que ahí te dan puntos legales con respecto a cómo está registrado lo que es el código ISIN de la compañía y que tú puedas tener acceso y que tú puedas aprender también a hacer todo eso. Si quizás en estos momentos tú dices que, ¿sabes qué? No tengo ni idea cómo entrar a esa página y demás. Por eso es importante y por eso nosotros siempre le estamos sugiriendo de que trabajes a tres. Listo, tú no, en estos momentos quizás no se te facilita, ¿ok? Ponecte entonces a ese seguimiento una persona que tú sepas que lo esté manejando perfectamente, ¿ok? Para que te dé ese soporte. Acuérdate que siempre, siempre, siempre es un trabajo de equipo. Y si tú estás también concentrada en que lo puedes hacer a tres, tú, tu patrocinador y lógicamente la persona que tú estás invitando a tu prospecto, fabuloso, ¿ok? Tenlo por seguro que en equipo vas a llegar todavía a un resultado mucho más efectivo, ¿ok? Ten presente también que se hace en un máximo periodo de 48 horas, ¿ok? Y aquí te invito literal a que tú puedas desprenderte de los miedos porque es aquí donde más nos juega nuestra mente. Es aquí donde nos da miedo. Es aquí donde entra lo que es esa, incluso la procrastinación, ¿ok? En donde estamos haciendo la llamada o estamos concretando lo que es ese seguimiento, pero al mismo tiempo estamos diciendo ojalá no nos conteste, ojalá ni siquiera se dé. O incluso, mira, Betzabel se ríe, ¿eh? No son cosas, creo, o creo que nada más me ha pasado a mí. Creo que nada más me pasó a mí. Eso no le pasó a ustedes, yo sé que no. Entonces, es aquí, ¿verdad? Donde incluso estamos ahí ya en la hora de conectarse a la persona y de repente nos empiezan a temblar las piernas y estamos rogando de que la persona incluso no se conecte internamente. Entonces, aprendamos a desprendernos del miedo, ¿ok? De lo que esto, porque es que nos paraliza y al mismo tiempo también bloquea nuestros resultados. Entonces, es importante que tú te conviertas en una experta en que movilices a la persona al seguimiento y que te haga todas las preguntas que quiera o incluso que te saque todas las objeciones que quiera. Porque es que la persona que está realmente interesada prefiere, la persona que está interesada, ¿qué va a hacerte? Preguntas, va a poder, va a querer profundizar y todo lo que quiera, ¿ok? Sin embargo, la persona que no está interesada a veces incluso lo que hace es que no te contesta más. Y punto, no me interesa o sencillamente tantas cosas que se envuelven ahí, ¿verdad? Entonces, que te saque la objeción porque es que es ahí donde está la primicia, donde te va a dar información para que tú te conectes con su necesidad y ¡pum! la puedas suplir. Entonces, aprende a familiarizarte al 100% de lo que es las objeciones, de lo que son las preguntas que te pueda hacer. Y como ya te lo dije, vístete en cada seguimiento, vístete siempre al 100% de que tú estás conectada con la visión de la persona, con la intención de que esa persona sea, ¿qué? Un nuevo socio, una nueva socia para ti, ¿ok? Entonces, está comprobado, y fíjate esto, que es aquí donde en su gran mayoría se quedan, ¿ok? Se quedan mayormente las personas y está comprobado que de 7 a 8 contactos es donde verdaderamente se logra lo que es una, ¿qué? Una nueva relación financiera o se logra un nuevo socio, ¿ok? De 7 a 8 contactos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que normalmente pasa? ¿Pasan dos contactos? No, ya no le interesa. No, ya ni le voy a llamar más. No, ya ni le voy a contestar. Ya ni me contesta. Ya esto. Entonces, de ahí, literal, nos rendimos, ¿ok? Sin embargo, si tenemos esto presente y si sabemos que esto funciona y no solamente en este tipo de negocios, en lo que son ventas de cualquier índole, funciona al 100% y está demostrado que de 7 a 8 contactos, y lo dice Alejandro Saracho, ¿ok? Que de 7 a 8 contactos es donde ahí se logra, ¿qué? Un nuevo socio, ¿ok? Una nueva venta, ¿ok? En el caso, lógicamente, las personas que están enfocadas en vender seguros, en vender autos, ahí es donde realmente se logra, ¿qué? El nuevo cliente, el nuevo socio. Entonces, ten presente, ¿ok? Que tampoco es que tú vayas a estar haciendo ese perseguimiento y que ese seguimiento se convierta en un perseguimiento, sino que al mismo tiempo puedas hacerlo con las herramientas profesionales que te compartimos todo el tiempo y que tú las puedas poner en práctica, ¿ok? Y que tengas presente que no te vas a rendir a la tercera, a la cuarta, ni mucho menos, sino que tú ahí estés también abierta para poder alimentar lo que es una relación, ¿ok? La relación con la persona es fundamental. ¿Qué tú qué? Que tú la fortalezcas, ¿vale? Yo tengo la experiencia propia en más de una vez en donde doy la presentación del negocio, di la presentación del negocio, de cuenta en mis inicios, y de repente una amiga muy cercana que de hecho ya por ahí la vi que está aquí conectada en el Zoom y todo el tiempo era, quizás sí, puede que sí, puede que no, quizás en su mejor momento, pero mira, relación con ella, relación. Seguimos siendo incluso mucho más amigas, no dejamos de hablarnos en ningún momento, pero ahí está. Y después de casi siete años, aquí está. ¿Ya viste? Aquí está. Entonces, eso es importante. Relación al 100% con la persona, ¿ok? Que tú aproveches realmente esta parte del seguimiento para tú poder, ¿qué? Hacerte más amigo de la persona. Importante, la seguridad, ¿ok? La seguridad. Porque, bueno, una persona te puede decir a ti, ¿sabes qué? Es que no se siente tan segura de la información que le estás dando porque literal está siendo muy nueva. Para ellos son conceptos completamente nuevos en donde no entienden mucho, ¿ok? Entonces, es importante que tú puedas estar que seguro. Dime una cosa. Conoces al 100% lo que es la comunidad de la cual tú haces parte. Perfectamente has hecho una gestión, la compañía te ha dado tu recompensa. Has visto a muchísimas personas lograr excelentes resultados. Has visto a muchísimas personas lograr independencia financiera con este negocio. Has visto a muchísimas personas o ves todos los días a personas con grandes resultados. Entonces, tú tienes que llenarte y bañarte todos los días de lo que es la certeza de que este negocio literal funciona. Y si funciona para otras personas, también tiene que funcionar para ti y también tiene que funcionar para las personas que tú estás invitando. Entonces, tú le puedes decir así con muchísima seguridad a la persona. Dice Rosa, esa soy yo, se identificó, sí lo soy. Entonces, si tú te llenas de esa seguridad con la persona, ¿qué crees que le vas a estar transmitiendo? Pero si tú estás ahí que internamente tu visión, tu convicción, no está alineada, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? Que aunque no se lo digas, ¿qué va a pasar con la persona? Lo va a sentir. Inmediatamente es lo que tú vas a transmitir. Entonces, bañate todos los días de seguridad, de certeza con lo que tienes y transmite al 100% eso. ¿Ok? Y por eso es importante que tú estés conectado siempre, siempre, siempre con una persona con resultados que tenga un poquito más tiempo de experiencia que tú. ¿Para qué? Para que pueda ayudarte también a cubrir todo ese tipo de necesidades o puntos importantes que se da en un seguimiento. ¿Ok? Acuérdate que la clave más fuerte y esto es aquí donde yo te digo que necesito hablarle a una persona y yo estoy segura que eres tú, una persona completamente madura para que entienda al 100% lo que va a decir. Lo más importante, no tanto está ni siquiera en la presentación. ¿Ok? Está en el seguimiento. ¿Ok? Está en el seguimiento. Lógicamente es importante que tú hagas una presentación efectiva, hagas una presentación profesional. ¿Ok? Sin embargo, tira absolutamente todo lo que quieras tirar en la parte del seguimiento. ¿Ok? Porque a veces yo sé que en una presentación queremos ser los más expertísimos. ¿Ok? Y hablamos y lanzamos información de más. Incluso cuando llegamos a la parte del seguimiento también damos información de más y es ahí donde llega la infoxicación. Intoxicamos al prospecto y de repente, ¿qué? Se murió antes de que de iniciar, pero nosotros mismos lo matamos, literal. ¿De tanta qué? De tanta información que le damos. Entonces, y de repente a veces llegamos así, no, quién sabe que no está pensando, no tiene la mentalidad de empresario, no tiene la mentalidad de emprendedor. Es esto y empezamos de ahí como a prejuzgar o a juzgar a la persona. Sin embargo, literal no nos damos cuenta realmente lo que estamos haciendo con la información. ¿Ok? Ahora, importante esto, ¿vale? Importante esto. Escucha más y habla menos. ¿Ok? Escucha más y habla menos. Como dice nuestra líder Lilia, por algo tienes dos oídos y una sola boquita. ¿Ok? Por algo tienes dos oídos y una sola boquita. Tienes que escuchar más y hablar menos. Y esa es la clave al 100%. Pero, ¿a veces qué hacemos? Estamos conectados en un seguimiento y estamos dándole información a la persona. Y yo les voy a mostrar ahorita en algunos puntos. ¿Ok? Nada más le pasa a Mari. Nada más le pasa a Jana. Nada más me pasa a mí. A ustedes yo sé que no les pasa. ¿Ok? Algunos puntos donde literal ustedes van a decir en el chat si soy o no soy. ¿Ok? ¿Qué les parece esa dinámica? Si soy, no soy en lo que se van identificando. ¿Ok? Entonces, es ahí donde literal tenemos que escuchar porque es que en el seguimiento es donde la persona nos va a decir lo que es la necesidad que tiene. Nosotros ahí inmediatamente tenemos que ser también lo más lo más digamos lo más sensible a su necesidad porque apenas inmediatamente la haga florecer nosotros de ahí nos agarramos de la necesidad de la persona. ¿Ok? Inmediatamente. Pero necesitamos que estar calladitos. Lanzar una pregunta y silencio y la respuesta. Entonces, fíjate esto, ¿no? Porque es aquí donde también juega un papel fundamental lo que es la empatía. ¿Por qué? Porque mucha gente ahí te va a compartir muchas cosas de su vida. ¿Ok? ¿A cuántos le ha pasado de que van a un seguimiento y la persona literal termina contándole muchas cosas de su vida que ustedes ni siquiera se esperan? Si soy o no soy. Si soy o no soy. Si soy o no soy. ¿Verdad que sí? Hay muchísimas hay muchísimas digamos personas que literal en distintos escenarios te encuentras estás en un zoo o estás en un café con ella o estás en un restaurante con ella y literal ahí pasa en donde terminan contándote abriéndose al 100% contigo y contándote muchas cosas entonces siempre que escuchando 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 mira a mí me ha pasado incluso estando hace poco en mi ciudad natal en Valledupar y salimos mi hermano y yo cuajados de la risa literal ¿verdad? Sobre todo por la expresión porque bueno obviamente sí valoramos muchísimo esa parte ¿verdad? Porque cuando tú logras eso que la persona se abra contigo y te cuente un poco más de lo que incluso tú no tú no tú no te esperas no tienes idea también lo que está generando está generando confianza y eso es lindo valóralo abrázalo y literal no tienes idea se aprende muchísimo también ¿verdad? Entonces ese día yo estaba ahí y fíjate esto yo no conocía era un amigo de una socia que estaba incluso en la profundidad ni por ahí lo conocíamos ¿ok? Sin embargo fue hablar hablar de sus temas con su esposa y muchísimas situaciones que trajo ¿ok? Y al final pues se le hizo una pregunta que ahorita te la voy a compartir se le hizo una pregunta y es ahí donde se quedó congelado y dijo este negocio literal me sirve para esto y para esto y para esto él solito lo dijo ¿ok? Él solito lo dijo y ya yo te la voy a compartir lo que te quiero lo que te quiero comentar es que a veces pasa de que le generamos el espacio a la persona para que la persona sencillamente se desahogue porque hay mucha gente que tiene esa necesidad de que alguien que lo escuche ¿ok? Y es ahí donde tú necesitas también convertirse en un experto para poder ¿qué? Lograr capturar lo que es su necesidad ¿ok? Entonces aquí necesitas ser empático completamente y salimos ahí cuajados de la risa ¿por qué? Porque mi hermano me dice creo que si a esta persona no lo hubiésemos escuchado de la forma como la escuchamos no inicie el negocio ¿ok? Porque a veces también pasa a veces estamos ahí como que afanados afanados en que la persona literal nos está contando algo que puede servirnos para llegar a lo que es esa apertura de esa relación financiera de forma efectiva pero nosotros ¿qué? Lo estamos cortando pum y metiéndole al negocio pum y metiéndole al negocio nos estamos perdiendo de esa información extraordinaria que nos está compartiendo ¿ok? Entonces ahí mientras lo escuchábamos capturamos muchísimas necesidades y esto me sirve esto me sirve ¿por qué? Porque al final cuando me dé oportunidades es de ahí donde me voy ¿qué? Me voy a agarrar al 100% Entonces sí va a haber momentos en donde tú le vas a tener que decir a la persona te entiendo y es aquí donde también viene la técnica del desarme ¿ok? ¿por qué? Porque va a haber mucha gente que te va a decir no es que eso es una pirámide eso es un negocio eso es esto y tú tienes que tener también la empatía de poder devolverle la pregunta ¿no? Incluso que consideras tú una pirámide ¿qué es lo que para ti significa una pirámide? Porque a veces el concepto está completamente confundido y a veces lo que tú crees que él cree que sabe no es ¿ok? Entonces tú le dices tranquilo igual yo también si yo hubiese tenido la información que tú tienes hasta este momento yo pensaría igual o peor que tú te entiendo perfectamente y ahí ¿qué? lo vas desarmando si te llega a decir ¿sabes qué? es que no tengo dinero realmente para empezar no tengo esto te entiendo perfectamente ¿ok? te entiendo perfectamente porque yo estaba de esa manera ¿ok? y es aquí donde paso este punto ¿verdad? que juega un papel fundamental y si se dan cuenta uno va enlazado del otro es aquí donde tenemos que aprender el arte de hacer preguntas y aquí yo les recomiendo mucho este libro ¿ok? de Mario Borgino dice se llama así el arte de hacer preguntas ¿ok? aquí se los enseño bueno yo no me veo no tengo ni idea si me están viendo ¿sí? aquí se los enseño ¿ok? el arte de hacer preguntas porque literal no tienes idea también lo que te ayuda muchísimo en esos momentos en donde tienes que hacer preguntas guardar silencio y esperar la respuesta porque es ahí donde hay puntos que interesantes de necesidad ¿ok? entonces y también haces preguntas y cuentas historias ¿en qué momento haces tus preguntas y cuentas historias? cuando justamente la persona te dice cuando la persona incluso te dice ¿sabes qué? no tengo el dinero o no tengo tiempo para hacer esto te entiendo perfectamente lo que me dices yo estaba así cuentas tu historia si quizás no es tu historia la que corresponde en que no tenías dinero cuando iniciaste este negocio ahí está por ejemplo un Santiago Ocian ahí está por ejemplo una Lilio Ojeda ahí está por ejemplo una María Encalada alguna socia que tú conozcas o algún socio que tú conozcas que haya tenido que hacer algo adicional ¿ok? para poder ¿qué? tener dinero y poder empezar este negocio que tú le compartas la historia de esa persona ¿ok? entonces es importante que aprendas al 100% a hacer preguntas y también hablar en historias ¿ok? ahora otro de los puntos que considero también importante es que todo el tiempo doy por hecho asumo literal que la persona capturó la visión ¿ok? capturó la visión y que al mismo tiempo también tú tienes el control del seguimiento el control de la reunión el control de todo ahí con la persona ¿ok? que tú no puedes perder el control y por eso es importante también las preguntas que tú le hagas a esa persona cuando tú le dices a la persona ¿te gustó? pierdes el control ¿qué te pareció? pierdes el control son preguntas que no ejercen ¿ok? son preguntas que realmente no te generan absolutamente nada ¿vale? cuando y también al mismo tiempo que tú tengas presente que tú no busques respuestas cerradas sí no sino que tú busques respuestas completamente abiertas que la persona hable que la persona te dé información porque de la información es donde tú te vas a agarrar ¿ok? entonces cuando tú dices cuando tú le lanzas a una persona cuando tú le preguntas a una persona ¿te gustó lo que escuchaste y dime que te gustó perfectamente te puedo decir no a ver tú ¿qué haces? un balde de agua fría impresionante con miles de hielo encima te cae y literal te paraliza y claro que sí me ha pasado muchísimas veces me pasó como no tienes idea me quedaba paralizada ¿qué hacía después de ahí? no, no me gustó bueno, chao imagínate ¿qué más le podía decir? ¿ok? entonces lógicamente es importante que hagas preguntas que te den información que te generen ¿ok? que te lleven realmente a la persona a que tú puedas dar ese paso ¿ok? de que lo hagas nuevo socio que lo hagas nueva socia y también lógicamente como siempre lo mencionamos que sea una nueva apertura de una nueva relación financiera entonces fíjate esto ¿no? preguntas que puedes hacer ¿qué fue lo que más llamó tu atención? ¿ok? y si la persona de repente se queda así pensando tú inmediatamente lo empiezas a ayudar ¿qué tal la inversión en los SL? ¿qué tal la inversión en la propia criptomoneda de la empresa? ¿qué tal que tú puedas tener lo que es un NFT el activo digital lo que mencionaste que tú lo puedas ayudar ¿ok? que tú lo puedas ayudar entonces ahí lógicamente esperas que te responda y ahí también te sirven ¿qué? puntos de información que literal pues tú vas a ir a acomodar fíjate esto importante también de estas preguntas que me parecen supremamente ganadoras y generan muchísimo convierten muchísimo ¿ok? entonces dice así del 1 al 10 ¿ok? del 1 al 10 ¿qué tanto te visualizas siendo parte de esta comunidad y negocio? ¿ok? aquí también caben muchas cosas cabe que la persona te diga dice un 10 me encantó me fascinó ¿ok? es ahí donde tú inmediatamente le dices a la persona perfecto ¿qué opciones consideras tú por las cuales podrías iniciar? es decir ¿qué paquete te gustaría iniciar? mira tengo este te ofrezco este que me parece que tú tienes el perfil ideal para iniciar con este paquete y ahí inmediatamente esperas la respuesta sí pero espérame yo creo que podría iniciar con uno más económico y demás inmediatamente lo que tú haces ¿qué? al pago ¿ok? al pago generar inmediatamente lo que necesita la persona para hacerse socia ¿sabes qué? tengo estas opciones de pago ¿con cuál te interesa más? aquí pasa ¿ok? pasa, pasa mucho incluso cuando la persona nos dice un 10 ahí pasa muchísimo y se los digo de todo corazón que no lo hagan ¿ok? que no lo hagan ¿en dónde le decimos sí? pero mira te va a hacer llegar de todas maneras una información que te va a hacer que te va a ampliar el conocimiento con la parte legal de la empresa que te va a hacer esto y empiezas a darle más información entonces es importante que cuando la persona te diga 10 tú inmediatamente ¿qué? lo aterrices al pago y que ahí al mismo tiempo le des la seguridad a la persona de que va a estar acompañada al 100% contigo que va a estar conectado 100% a lo que es un sistema educativo y que todo esto va a ser 100% ¿qué? modelaje modelado ¿ok? entonces cuando la persona te dice un 5 te dice un 3 así sea que te digo un 1 inmediatamente la pregunta es ¿qué necesitas realmente para que sea un 10%? ¿qué consideras tú que necesitas realmente para que sea un 10%? y es ahí donde la persona te dice bueno mira conocer un poco más la comunidad conocer un poco más el plan de compensación conocer un poco más lo de la legalidad y listo lo que ella te pida tú se lo das ¿ok? no le vas a dar más información incluso que no te está pidiendo porque ese es otro error común ¿ok? que siempre ahí cometemos se comete en donde se le da que la información que la persona ni siquiera está buscando y se empieza que a generar todavía más se empieza a generar inquietudes dudas que ni siquiera estaban presentes pero que tú la generaste ¿ok? entonces es importante esto entonces fíjate esto ¿no? esa es otra pregunta que también es supremamente ganadora y convertidora al 100% del 1 al 10 ¿qué tanto estás interesado en recibir estos beneficios? incluso aquí le puedo mencionar ¿qué tanto estás interesado en poder hacerte un ingreso de unos 500 euros 1000 euros 5000 euros 10.000 euros adicionales a lo que tú estás ganando hoy en día también lógicamente esto tiene que ver también con el perfil que te estás manejando ¿no? porque a veces también cuando tú le mencionas a una persona que se va a ganar 10.000 euros y que nunca en su vida ha visto esa cantidad de dinero se sale corriendo inmediatamente dice que eso no es posible no le cabe en su mente pero es importante que tú tengas aquí también lo que es el termostato que tú puedas identificar y puedas inmediatamente medir con qué perfil de prospecto estás tratando ¿ok? ahora otra pregunta ¿ok? que es ahí donde doy por hecho asumo que la persona ya que ya es un 10 y ya es parte del negocio ¿ok? ahí le pregunto ¿en qué puntualmente consideras que este negocio podría ayudarte? esta pregunta es súper ganadora ¿por qué? porque no la estás no la estás llevando ni siquiera a pensar en la duda en la inquietud en esto sino que ella está buscando inmediatamente ella misma solita con esta pregunta empieza a buscar la necesidad en su vida ¿en qué me puedo ayudar a este negocio? espérame espérame no pues los ingresos no pues ayudar a mi familia no pues hacer esto ¿ya inmediatamente qué? la centras y la enfocas en donde se tiene que enfocar ¿ok? mírate otra pregunta de esta ¿qué consideras que puedes lograr hacer con este negocio? no pues crecer profesionalmente crecer personalmente no pues ganar esos ingresos que nunca en mi vida he visto o ayudar a mi familia ayudar a un a ayudar a mi a mi hijo a que pueda estar en este colegio que yo tanto he deseado o puedo ayudarle a lo que es la parte de la universidad en fin o sea inmediatamente con estas preguntas empieza a buscar ¿qué? en lo que realmente es su necesidad ¿ok? fíjate esta otra ¿qué cosa que siempre has querido tanto en tu vida sientes que este negocio te puede dar? es otra pregunta también que lleva a la persona literal a buscar lo que verdaderamente ¿qué? anhela ¿ok? un carro una casa pagar la hipoteca en fin muchísimas cosas ¿ok? y por último ¿qué cosa de la que escuchaste consideras que podría bendecir y transformar tu vida y la de tu familia? son preguntas también muy poderosas que llevan a la persona literal a buscar en lo que verdaderamente ¿qué? se pueden beneficiar entonces son uno de los puntos que quería compartirles en donde utilizo el 100% cuando estoy en cada seguimiento cuando estoy al 100% en campo y que me han dado muy buenos resultados ¿ok? como ya se los dije es importante que ustedes complementen esta información con la capacitación reciente que nos compartió nuestra líder Lilia etapas del seguimiento hay de información pero oro molido literal ¿ok? entonces es importante que lógicamente ustedes también puedan ahí desglosarlo entonces ya sabes cada seguimiento te lleva a lo que es una apertura de una relación financiera ¿ok? es decir cuando la persona te dice sí ¿qué es lo que sigue? planificación ejecución estratégica un máximo de 48 horas no después no puedes tampoco aplazar mucho tiempo esto porque tienes que poner en marcha el negocio de la persona acuérdate que te está entregando en tus manos ella te está entregando lo que son sus sueños lo que son sus anhelos sus metas sus objetivos sus finanzas que puedan mejorar con este negocio entonces tú tienes que acelerarlo ¿ok? para que al mismo tiempo todo esté en caliente ¿ok? lo conecta 100% al sistema educativo y que ella tenga la seguridad que es un plan de ejecución que se va a modelar y que va a ser 100% ¿qué? acompañado ahora es importante ¿verdad? yo creo que esto lo tenemos que tener bien claro porque a veces a veces incluso nos está diciendo la persona no, no me interesa no, no me interesa y nosotros estamos ahí ¿ok? o de repente no nos está diciendo ni siquiera con sus propias palabras no dice no nos interesa sino que literal a veces sus propias acciones ¿ok? nos están llevando a dar cuenta de que definitivamente no es una persona no tiene la actitud o no tiene realmente las condiciones o quizás las características que necesita una persona tener para ser parte de todo esto y que tú seas realmente claridoso ¿no? porque tampoco es hacerlo ni perder el tiempo a esa persona ni tampoco hacerlo perder a ti ¿ok? acuérdate que las preguntas también que te acabo de compartir te llevan a que tú puedas tener lo que es ese termostato ¿ok? que tú puedas tener ese termómetro que tú puedas medir realmente qué tan interés tiene tu prospecto ¿ok? porque incluso la persona que no tiene interés ni si le pones al mismo presidente de la compañía ¿ok? y eso sí lo tienes que tener muy claro ¿vale? y que tú te permitas al 100% en que literal uno no puedes perder el tiempo de esa manera y segundo también que tú le des el derecho a la persona de que sencillamente no esté interesado ¿ok? y punto no pasa nada siguiente acuérdate que lo que siempre te hemos mencionado ¿ok? relación que algún día lo ve si es posible ¿ok? algún día él se conecta con la información y hace parte del negocio ¿ok? relación al 100% conectado con ello y tú avanzas ¿ok? y tampoco se trata de que entonces aquí tú te tú te metas tú solito el puñal te pongas a llorar y te mueras sino que realmente te mueras en el negocio ¿ok? te mueras en el negocio sino que realmente tú que tú puedas decir todo el tiempo ¿sabes qué? estoy aquí para generar nuevos socios en mi negocio en mi empresa y voy por ellos ¿ok? que te des también ese beneficio ¿ok? y que estés al 100% presente que los no es literal lo que te llevan que te acerquen cada día más a tus socios ¿por qué? porque estoy segurísima que después de un prospecto difícil ¿ok? después de un prospecto que literal te la ponga de cuadritos para el siguiente ya no te la hace más nadie ¿ok? ya tú esa experiencia que vas ganando más seguridad que vas ganando y literal te pueden poner al que sea enfrente que ahí estás ¿qué? con la seguridad al 1000% ¿ok? entonces estos son los puntos que queríamos compartirles con respecto al seguimiento ¿ok? para que los tengan muy presentes tengan en cuenta que como ya se los dije hace parte de un ciclo que de nada sirve que estemos ahí quizás dando presentaciones mover al 100% a las personas a las mujeres a los hombres a cada presentación del negocio y más a nuestra actividad del masterclass si literal si literal no las llevamos a estos pasos ¿ok? entonces vamos con todo mujeres creo que ya está todo dado creo que tenemos muchísimas herramientas para ponerlas en práctica esta grabación ya aquí de una vez a nuestra líder Mónica vamos allá a ejercerle el compromiso de que pueda subirla lo más pronto posible para que tanto las personas las mujeres que no pudieron estar los socios que no pudieron estar presentes en vivo puedan también verla incluso también tú puedas otra vez verla y poder ver también pues ciertos punticos que manifiesto de todo corazón que hayan sido de gran valor ¿ok? entonces estamos al 100% entonces para poderla darlo todo en nuestra siguiente actividad nuestro masterclass y poder mover ahí y movilizar a cada prospecto incluso fíjense la oportunidad genial que tenemos de poder lanzarnos incluso hacer prospecciones en frío hacer campañas publicitarias en nuestras redes sociales en fin literal equipo lo tenemos todo sí o sí 2022 vamos a cerrarlo con broche de oro para poder iniciarlo también con un pie súper derecho y con muchísima prosperidad ese año 2023 y tú me dirás ya está loca Carmen ya está cerrando el año ya falta poco ya falta poco y tenemos tiempo literal de poder pasar un diciembre maravilloso con nuestras familias entonces les amo les amo mi equipo maravilloso vamos con todo y que tengan un bendecido 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 día continuando pues con las gestiones que siguen ¿ok? entonces nos vemos muy pronto en nuestro siguiente escenario gracias 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 chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!